Y decirles una vez más que Alfredo Tres no va a ningún cargo de elección popular, ni menos en la lista plurinominal. No apareceremos, no aspiramos a estar en el Congreso de Veracruz. Van a llegar ciudadanos veracruzanos, bien vistos, hombres y mujeres honorables, que van a ocupar los diferentes encargos. Y no tengan ninguna duda que a partir del 2017, que es la próxima elección municipal, estaremos presentando ante la ciudadanía veracruzana a muchas caras nuevas, a hombres y mujeres que se están sumando de las diferentes regiones de Veracruz.